Por su valor histórico se distinguen entre sus 26 salas las dedicadas a la memoria del levantamiento popular de 1957 que tuvo en este lugar uno de sus escenarios principales. Recibieron los beneficios de la restauración con motivo de la efeméride varias de las piezas asociadas a los sucesos revolucionarios. También fue rehabilitada por el artista que la creó Manuel Díaz Ceballo la maqueta que detalla los movimientos tácticos militares acontecidos en Cayo Loco. Por la época de la conquista y colonización nos echamos a la mar de la memoria en un recorrido histórico durante el cual podremos adentrarnos también en el conocimiento de las actividades náuticas pesqueras, comerciales y portuarias cubanas. El trabajo todo el tiempo se está socializando, se socializa todo el museo, tanto las exposiciones permanentes como las exposiciones, las colecciones que tenemos dentro del almacén. Así como piezas de otros museos con los que también se trabaja. Se hacen por ejemplo programas donde los niños vienen, se coordina con las escuelas y vienen, se trabaja con otras instituciones, con los tecnológicos también, se trabaja mucho con las universidades, pedagógicos, ciencias médicas. Visitas dirigidas, círculos de interés, conferencias, exposiciones, así como la promoción de concursos y simposios son algunas de las modalidades socializadoras. La creación y apreciación se utiliza mucho con los niños, con los niños desde la primaria y un poco también con secundaria en los primeros años, lo que es séptimo y octavo grado. Ya con los niños de noveno grado, de los pre-universitarios, tecnológicos y universidades, se busca más lo que es el debate y la reflexión. Para crear ya una conciencia, lo que es cuidar el patrimonio, salvaguardar el patrimonio y que creen como una especie de sentido de pertenencia. Estrechos vínculos de trabajo con las instituciones culturales del territorio mantiene el Museo Naval, que cada año auspicia el Salón del Mar a propósito de la Jornada de la Cultura Cienfueguera. Coherente con su perfil, la última de las salas se abrió el pasado año respondiendo a un proyecto de trabajo con el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, organización no gubernamental con la cual colabora. Hortensia Toledo, Notizuru.